¡Qué encanto de nieta tío! Es lo máximo, Mila es lo máximo. Apunta para estar dentro del mundo, del espectáculo. Yo creo que ella, más que mis hijos, yo creo que ella trae mucho más eso. Ella ya tiene, es Mila Mayer Sutil en sus redes, ya tiene casi de 100 mil seguidores. El show como empresario de Solo para Mujeres, desafortunadamente, alguien, Edgar? Edgar Ponce. Edgar perdió la vida, ustedes iban en la noche, los iban grabando, todos iban en moto. Y él se ve que acelera y nos ve y va con todo. Su intención era arrollarme. Decías que no iba tomado. No tiene nada que ver, no, no iba tomado, yo creo, no, no creo, iba drogado. No se puede entender una actitud de una persona que quiera arrollar y matar a las personas y luego bajarse y ponerse a ver su coche y quitarle los vidrios de encima y todos los cuerpos, motos, tiradas. Había cosas que me parecían injustas y yo sí confrontaba y decía. Y me le paraba a mi papá y me acuerdo que me paraba así. Nunca se me olvida que un día me dio una cachetada. Cámbala. No me hables así, me pegó y yo, pues sí, y me quedé parado. Tenía que defender mi verdad. Sin golpear tú. Hola, ¿cómo están, señor, señoras? Yo soy Matilde Obregón y hoy el programa yo le aseguro que le va a encantar porque, mire, usted es un amigo de hace, o sea, ya llovió hace muchos años. Nos conocemos desde sus inicios. Lo he visto crecer, lo he visto triunfar, lo he visto llorar, lo he visto ser papá, hijo, hermano. Pero, bueno, abuelo, en muchísimas facetas de su vida, afortunadamente yo he podido compartir. Él es Sergio Mayer Bretón. ¡Bravo! Oye, Sergio, ya llovió. Ya, ahorita que estabas diciendo, empecé a ser así también. Dije, wow, o sea, por lo menos 30 años que nos conocemos. Por lo menos 30 años. O sea, hablar contigo es remontarme a Garibaldi, a tu hijo, a tu primer mujer, este... A todos. A muchísimas, a tu hermano, a tus papás. Tú viviste muy cerca muchas cosas. Sí. Este, siempre estuviste al pendiente, has estado al pendiente. Y si alguien creo que conoce bien gran parte de la historia, eres tú. ¿Verdad que sí? Sí, no, mira. Oye, y siempre padre, nos podemos ver, este, vernos a los ojos, este, darnos la mano y decir, o sea, bienvenido, qué padre que nos vuelves a... Platicar de todo y hemos tenido diferencias, hemos tenido, este, pláticas, hemos tenido un poco de todo. Pero siempre muy contento de que me invites, porque creo que esta es, no sé cuántas veces me has invitado acá a tu programa. Sí, ¿verdad? Este, y siempre me da mucho gusto saber que continúas y que vas muy bien. Oye, ¿y polémico? Porque qué bárbaro, o sea, yo a veces digo, ¿de dónde se apaga? ¿Cómo lo callo? ¿Qué le pueden decir? Sergio, ¿te gusta la polémica? ¿Te gusta el argüende? ¿Sabes qué? No es que a mí me guste, es que me rodea. O sea, porque yo digo o hago algo y se hace polémica. Sí, ¿verdad? O sea, si otra persona lo dijera o lo haría, no pasa nada, no lo hacen tan grande. Y bueno, pues tengo que estar al pendiente porque generan polémica y buscan la parte negativa. Y tengo que estar, digo, tampoco soy de los que se queda callado. No, no, claro. Como soy, soy muy frontal, soy muy congruente y siempre he tenido, desde mi punto de vista, mi ética, mi congruencia, mis principios, son los que me presentan. Y siempre defiendo yo esos valores. Entonces, no me gusta cuando las injusticias, no me gustan las mentiras, no me gusta la calumnia. Y siempre confronto y digo las cosas. Nunca me he quedado callado. Tuve la oportunidad de conocer a tu mamá, a tu papá. Yo me acuerdo del accidente que tuvo tu mamá en Motoneta, en Acapulco, ¿fue? Fue en un jet ski. En un jet ski. Que casi se nos muere. Afortunadamente estaba yo ahí y pude rescatarla del mar. Una ola la agarró y la volteó y le cayó la moto encima y le rompió dos costillas. Y le perfuró la pleura del pulmón y se le estuvo llenando el pulmón de sangre. Gotita, gotita, se le fue llenando y casi se nos va. Sí, yo me acuerdo. Así es. Yo tuve que estar ahí en otro jet ski para rescatarla y sacarla porque las olas y ella con las costillas rotas. Fue algo tremendo lo que, sí. Y si hablamos de tu papá, pues quiero que me cuentes cómo fue la relación con él. O sea, cuéntame desde chiquito, ¿te llevaba a trabajar? Esa parte es bien padre, que me gustaría que lo comentaras. Mi papá es el típico, digo, que ya sabes, de bigote, de educación, de carácter, de bigote fuerte. Mi papá era de yo, porque él fue educado, de verdad. Mi papá era de los que a mi abuelo le daba beso en la mano y le hablaba de usted. ¿Cómo? Ah, claro. Mi papá todavía es de esa generación que le hablaba de usted a mi abuelo y le daba beso en la mano. Mira. Entonces, imagínate esa educación que fue forjada a base de golpes en aquel tiempo. Porque así los educaban y esa era la realidad. Y era, mi papá decía, por ejemplo, cuando yo me puse arete, era así como, ¿cómo mi hijo arete? Y yo, jamás voy a permitir eso. Y mi papá, hablar de homosexualidad o hablar de drogas dentro de la casa era de, si me sale un hijo así, lo mato. O sea, para que veas lo cuadrado que fue mi papá en ese momento. Este, pero yo siempre platiqué que el trabajo y el esfuerzo de mi padre nos forjó. Somos cuatro hombres y nos enseñó a salir adelante, a ser gente decente. A pesar de todo lo que te platico, que tenía ese carácter y ese, este, porque ha cambiado muchísimo, evidentemente, el tiempo lo va cambiando. Los años. Pero mi papá era, fue, fue estibador. Estibador son los que cargan en el rastro, cargan la carne para subirla a los camiones. Fue estibador, fue carnicero, fue, trabajó de cadenero en una, en un antro en Estados Unidos. ¿A pocos? Sí. Mira, eso no me la sabía. Mi papá tenía, cuando nos fuimos a Estados Unidos, nos fuimos legales con, con visa. Pero nos quedamos, se venció la visa y nos quedamos ilegales allá todavía dos años más. Y, este, mi papá tenía dos o tres trabajos. Yo, yo veía muy poco a mi papá porque trabajaba. ¿Tu papá Sergio? ¿Cómo se llama? Ajá. Rubén Mayer. Rubén. Él trabajaba durante la madrugada, deshuesando en unas carnicerías y luego en la tarde se iba a un restaurante y luego en la noche trabajaba en este bar. O sea, mi papá dormía dos horas al día para sacarnos adelante. Este, entonces, está forjado a base del trabajo. ¿Y a ti cómo te forjó? ¿Cómo te hizo? Pues, nos hizo, nos traía, mientras estudiáramos e hiciéramos deporte, era perfecto. ¿Te pegaba tu papá? ¿Te acuerdas de tu primer paliza? Sí, mi papá nos pegaba, nos pegaba. Y no es un tema que lo diga con, ay, fui golpeado. No, fíjate que nos pegaba porque éramos un desmadre. Cinturonazos, cocos. Cinturonazos. Mi papá nos agarraba de la mano, ándele cabronita, pa, pa, y a su cuarto, vámonos. Y nos daba, o sea, sí, nos peleábamos, éramos, y yo no estoy frustrado, ni crecí, ay, mi papá me golpeaba, no. Ahorita me da risa, pero sí, mi papá nos daba, y mi mamá también. Mi mamá nos, ah, claro, es más, mi mamá era con lo que cayera. Ajá. Mi mamá era de, ta, o este, ándele cabezón, ándele, sí. Ajá. Y te digo que así era esa época. Y no, no crecimos frustrados, ni crecimos, ni puedo decir que fui un niño golpeado, maltratado. Sí nos daba, porque nos portábamos mal. ¿Qué hacías? Nos peleábamos, bueno, entre mis hermanos, éramos cuatro hombres competitivos, éramos, de verdad. ¿Se llevan poco de edad? Sí, el más chico le llevamos diez años, pero nos llevamos un año cada hermano. Ajá. Y era competitivo, si siempre nos estábamos peleando, todos los días nos peleábamos, pero nos peleábamos. Y mi mamá nos tenía que separar a cinturonazos o a palazos. Écheles. Agarraba la escoba y ni sentíamos, cuando nos daba con la escoba, porque nos dábamos unos agarrones, mis hermanos y yo, y entonces te haces competitivo. Sí, claro. Vives en una casa donde, si no te pones listo, te madruga tu hermano y te, entonces, eso te hace competitivo y te hace salir adelante. ¿Hubo carencias? ¿Tuviste carencias? Sí, yo te puedo decir que yo no vengo de una familia media, clase media, sino clase media-baja. Fíjate, esto es algo que pocos saben, el otro día lo platiqué. Nosotros, yo nací en San Lorenzo Chicoténcatl, en Iztapalapa, en una colonia de clase media-baja. Brava. Brava, muy cerca de la avenida Texcoco de Nezahualcóyotl. Fíjate, ahí cerca estaba la cabeza de Juárez, que antes era basurero. Ándale. O sea, para que sepas, ahí nos forjamos, en Iztapalapa. Yo estudié en escuela de gobierno. ¿Y eran los bonitos de Iztapalapa? Sí, éramos los bonitos. Entonces, éramos, pues, éramos de ahí, ahí nacimos. Pero, éramos como los güeritos. Mi mamá, tú la conoces, güerita de ojo verde. Pero éramos, esa es la realidad. Y nos teníamos que forjar porque nos veían como los bonitos y nos tocaba de todo y había que aprender a defenderte. ¿Y tuviste tu primera novia, Sergio? La tuve, fíjate que mi primera novia la tuve en Texcoco. Ajá. En Texcoco, porque nosotros como estudiamos ahí, muy cerca de la avenida, este, ¿cómo se llama esta? Zaragoza, por el Cerro del Peñón. Entonces, tomábamos el camión para ir a estudiar a Texcoco. Estudiábamos en Texcoco, la primaria, y allá nos quedábamos a jugar en Chapingo Fútbol Americano. ¿Y ahí fue la novia? Y ahí fue la novia, fue, ella era porrista, yo tenía 10 años. ¿Y ella? Ella tenía, pues tenía como 8. ¡Ay, no! Sí. Y era porrista, y era, pero era novia así de, es mi novia, y nos veíamos así de... ¿Y le dijiste que quieres ser mi novia? Sí, claro. ¿Cómo se llama ella? Vicky, Vicky Ábalos, le mando un fuerte abrazo. ¡Uy, Vicky, mira nada más! Sí, allá en Texcoco. Y, este, pues allá todos en Texcoco éramos como una familia. Ajá. Toda la gente de Texcoco, les mando mucho cariño. Y se iban en camión. Nos íbamos en camión. Mira, ¿a quién le iba a decir? Nos íbamos en camión, llegábamos a Texcoco, nos íbamos en la madrugada, mi hermano y yo cruzábamos la avenida Zaragoza, peligrosísima, para tomar nuestro camión, y eran 45 minutos, una hora a Texcoco, llegábamos y a caminar hacia la escuela. ¿La escuela? La escuela federal Ignacio Ramírez, la STIR, que era también federal. Y luego en la tarde terminábamos, íbamos a comer y nos íbamos a Chapingo a entrenar fútbol americano. ¿Y a qué horas el rastro? Porque esa parte de que Sergio Mayer iba al rastro es encantadora. Lo del rastro, cuando ya empezamos a crecer un poco más, mi papá ya tenía, empezó a trabajar en el rastro y empezó a introducir ganado y todo. Y cuando nosotros ya éramos más grandes y queríamos salir de Reventón, nos decía, ok, váyanse. Llegábamos a las 1 o 2 de la mañana del Reventón y a las 3 mi papá nos despertaba. Levante ese camión, órale, a trabajar. Todavía apenas te estabas quitando la ropa para acostarte, decía, a ver, a trabajar. Y tenías que ir a trabajar y nos íbamos con él, ahí estábamos ahí, porque en el rastro hay que estar desde las 2 o 3 de la mañana, porque tienes que entregar la carne temprano a todas las carnicerías. Era ahí en Industrial de Abastos, donde ahora está el lugar este, ¿cómo se llama? México, la Arena Ciudad de México. Ah, la Arena Ciudad de México. La Arena Ciudad de México eran parte de los terrenos donde tenía mi papá sus oficinas y tenían ahí los corrales. ¿Y qué hacías en el rastro, Sergio? Híjole, pues teníamos que ir a ayudarle a marcar, a vender, a pesar. Tenías que pesar la carne, que se subiera a los camiones, hacer los larguillos. Y a veces nos ponía a cargar también. Te ponías, mordías algo, te ponías una manta encima y te echaban un trapo, te echaban la carne encima y tenías que cargarla. O sea, era de, órale. Y de verdad, eran unas friegas. Y así era mi papá, era de, levántese, papá no he dormido. No has dormido porque tú quisiste irte de, vámonos. Y fue muy, muy estricto con nosotros. Pero oye, te... Muy estricto, pero eso, los cuatro de nosotros, la verdad, todos mis hermanos, estamos casados, con familia. Sí, ¿verdad? De verdad. Y te digo que yo no tengo ningún complejo de decir, ay, mis papás me... Al contrario, yo les agradezco que hayan sido estrictos y que nos hayan traído así. Y entonces, esa parte de en donde confrontabas a tus papás y los ponías en orden... Sí, yo... Teníamos ahí confrontaciones por lo mismo. Porque a mí había cosas que me parecían injustas y yo sí confrontaba y decía. Y me le paraba a mi papá y me acuerdo que me paraba así. Nunca se me olvida que un día me dio una cachetada. ¡Cámbala! Y dice, no me hables así. Me pegó y yo, pues sí. Y me quedé parado y... O sea, siempre he sido... Eso lo tengo como ejemplo. Y la vida te da cachetadas y tienes que regresar. Tienes que regresar, tienes que aprender y tienes que defender tus valores, tus ideales, tus compromisos, tener congruencia. O sea, no por una cachetada y hablo metafóricamente, que me pasó con mi padre. Me daba y le demostraba que yo tenía que defender mi verdad. Sin golpear tú, obviamente. No, no, nunca, nunca. No, no, nunca. ¿Defender? Nunca, siempre... Ahora le me daba y era... Y me enardecía más. Pero eso ya te hablo de que estaba yo más adolescente. Este... Y vuelvo a aclarar, no es que mi padre haya sido golpeador. Sí, sí. Sino que nos educaron de esa manera. Era otra historia antes, el chanclazo famoso. Exactamente, el chanclazo. O el pellizco, los pelos. El coco, ¿qué tal el coco? Y no pasaba nada. ¿Es verdad? No pasaba nada. Antes, cuidado y le levantaras la voz a tu papá porque era de cállese, a mí no me responda. Y te quedabas callado. Y la mirada... Claro. O sea, con una mirada te sentabas. Pero fue eso. Y eso me ayudó mucho a siempre a defender lo que yo pensaba, mis valores, mis ideas. Y hasta hoy en día sigo tratando de ser justo con las cosas. Cuando veo que hay una injusticia con una persona, con una situación... No, ya te veo. Aunque a mí me cueste. Ajá. Porque hay gente que dice, no, esto va a tener un costo político. Pues a mí no me importa. Ajá. Yo no estoy ahí por el costo político. Yo creo que la persona debe de tener... Este... Y tienes que darle el apoyo. Y de verdad no soporto las injusticias. No, 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 se sabe. Me voy a poner mi chamarra en lo que va a dar el corte. Vamos. Antonia, Victoria, tu nieta Mila, tu hijo Sergio. O sea, una familia bien bonita. Sí. Has hecho una familia bien bonita. Muy, muy contento, feliz. Y más que bonita, niños sanos, alegres. Y lo que quiero es que sean niños felices. Y ese es mi objetivo, que sean niños felices. Obviamente agradecido con la vida porque Dios nos ha permitido que estén bien, que estén sanos, que tengan techo. Y eso es parte de lo que te digo que he aprendido a valorar y que debido a eso siento un compromiso de ayudar a la gente que no tiene y que no puede. He tenido tantas bendiciones en la vida como esto de mi familia que digo, por eso me metí a la política, por retribuir un poco de tantas cosas bellas que me ha dado la vida. Porque con Sergio también ha sido un dolor de cabeza. O sea, él, tú eres como más rígido, como que traes una educación, o no como que traes, traes una educación, pues de tu papá. Y Sergio dijo, con permiso que ahí me voy. Con permiso, a los 17 años dijo, no me gusta la disciplina, no me gusta esto. Ya hay que ver. Son generaciones diferentes que yo aprendí a entender y a respetar y ahora lo respeto y admiro más porque cuando se fue a los 17 dije, vas a regresar a los 17 y vas a venir a pedirme. No me ha pedido nada desde que se fue y un día me dijo, me quiero ir a, no me acuerdo a dónde se fue, a Europa y a recorrer unos países solo. Y tenía 1.500 dólares para irse un mes y medio y no tenía boleto de regreso. ¡Chamaco! Y dijo, yo, ¿cómo? ¿Te vas a ir así? Dije, guau, yo llevo toda la vida trabajando para poderme ir a Europa y no me he podido ir como yo quisiera. Y él dijo, sí, con 1.500 y yo, y tu boleto de regreso, pues ya veré cómo lo consigo y cómo hago. Eso es lo que dices, guau. O sea, los jóvenes de hoy traen otra mentalidad, es aprender a vivir la vida. A nosotros nos educaron de que tienes que estudiar, tienes que hacer esto, tienes que hacer para que te vaya bien y para... Y somos más estrictos y más cuadrados. Y los jóvenes de hoy viven la vida. ¿Te costó trabajo aprender eso de tu hijo? Sí, me costó trabajo porque yo venía o vengo de una disciplina de mi padre, de esas tres. Entonces soy como una generación sándwich. Mi padre me dijo qué tenía que hacer y ahora mis hijos me dicen qué tengo que hacer. Y yo así de, ups, o sea, yo digo algo y mis hijas, no papá, esto no, es así, así. Y me corrigen y me regañan y digo, esta generación de nosotros somos la generación sándwich. Sándwich, por supuesto. Porque bueno, Sergio rebelde y Sergio dice lo que piensa. Sí. O sea, que mis hijos lo digan, no pasa nada. Pero tú eres una figura pública y tu hijo es una figura pública. Y si habla de drogas y si habla de tatuajes y si habla de... O sea, de tantas cosas, ¿qué pasa? Y lo dice abierto y yo antes le decía, debes de tener cuidado y no puedes decir y no puedes... Sí, 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 sí. Y de repente entendí, digo, ¿y? Y si lo critican y dicen, es que porque se tatuó, que porque dijo que la mota, que porque dijo... Digo, ¿sabes qué? Que se vayan al carajo. O sea, y lo digo con todo respeto. Siempre te van a criticar. Yo siempre he sido víctima de críticas y de denostaciones y de burlas. Pero yo no vivo de ellos. Si yo me pusiera a darme golpes de pecho y dijera no porque me van a criticar y lo que acabamos de decir, no hubiera hecho nada. Eres un hombre muy seguro porque en la política, al principio de tu carrera, se estaba esperando que te equivocaras y me imagino que has visto todos los memes y todas las equivocaciones que las magnifican, Sergio. Así es. Pero a ver, errores que cualquiera puede cometer. Ay, dijo Vaquita Amarilla, ay, es un estúpido. Ah, ok, si para ello soy un estúpido por haber dicho Marina o Amarilla, porque me equivoqué, está bien. O sea, a mí no me da miedo equivocarme porque soy ser humano. Y hace rato te dije, los errores me han enseñado a ser mejor persona. Pero hay errores a errores. Ay, porque dijo... Entonces lo magnifico. Como de mí no pueden decir que soy drogadicto, mujeriego, alcohólico, de que he robado dinero, de que le debo a alguien. O sea, como no hay eso, entonces magnifican los errores que puedo cometer. Porque hay algo muy triste, y lo digo de algunos mexicanos, que no soportan el éxito ni la felicidad de otros. Tristemente, ¿verdad? Y te voy a decir algo. Yo no solamente, Conce, porque me siento exitoso y me siento feliz. Porque hay gente que tiene éxito, pero no es feliz. Esa es la realidad. Hay gente que es feliz sin necesidad de tener éxito. Y yo te puedo decir que me siento exitoso porque hago lo que quiero cuando quiero. Y eso te lleva a la felicidad. Y ahorita llegas aquí a la entrevista y llegas en bicicleta, Mayer. Es que vivo aquí bien cerca. Es que me dijeron, trae escolta, es muy sagrado. Pero es como rum rum, te lo juro. A ver, Mati, me conoces desde hace años. Y yo dije, ay, no es cierto, ya cambió mucho. Y llegas en tu bicla, qué padre. Jamás he traído escoltas. Quizá cuando fui ejecutivo en TV Azteca, pero eso era por otros temas. Pero no, bueno, ni chofer. No, nada. Ni chofer. Digo, se necesita un chofer para mis hijas, nada más. Pero no, me gusta andar solo. Me gusta hacer las cosas solo. Yo creo que eso te hace auténtico. Y eso es lo que te digo. De repente la gente no le gusta que tomes decisiones. No le gusta que saques la cabeza. No le gusta que opines. Entonces, como la gente no lo hace, no tiene el valor de afrontar la vida y de decir, quiero hacer esto de mi vida. Cuando otros lo hacen, no lo soportan. No pueden con eso. Y yo he aprendido que yo tengo que vivir mi vida. Y mis hijos quiero que tengan ese ejemplo y que vivan su vida. Y si mi hijo Sergio es feliz haciendo lo que hace, no me importa si es cantante, si es lo que sea, pero que sean felices. Y a veces te veo en las redes sociales que sales con tus hijas y con tu mujer a andar en bicicleta, reforma. Digo, ¿eso es Sergio Mayer? ¿Esa es la esencia de Mayer? Y fíjate, salgo y claro, se está dando baños de pueblo porque quiere, o sea, no hay cosa que hagas. Y tú acabas de decir que estoy en la polémica. Haga lo que haga. Que porque vengo en bicicleta es, ay, si pinche mamón quiere, quiere, si salgo con mi familia y voy con gente a convivir, claro, se quiere dar baños de pueblo. O sea, como dice el clásico, no hay chile que les embone. Entonces, estoy convencido que siempre me van a criticar. Haga o no haga. ¿Por qué te metes a ayudar a Alexia y por qué te metes? No deberías de hacerlo. Pues no voy a hacer lo que la gente me diga. Perdón, voy a hacer lo que mis principios, lo que mi moral, lo que mi ética me dicte de acuerdo para ayudar a cualquier persona. Y si eso me hace sentir a mí tranquilo, no me importa recibir críticas, comentarios en las redes, porque las redes son muy crueles. No, bueno, bueno. Entonces, imagínate si te vas a poner a resolver o a actuar de acuerdo a lo que te dicen las redes. Imposible. Con tus papás, toda esta crítica y toda esta polémica, no te hablan y te dicen, oye, tranquilízate, cálmate, me preocupas, hijo. No, no. ¿Qué dicen? Mis papás, al contrario, mi mamá se pone a pelear en redes. Le digo, mamá, no leas. Le digo, mamá, no te... Ay, no. Me defiende. Es que están diciendo esto de ti. ¿Cómo se atreven? Le digo, mamá, no leas. Se lo dije a mi mujer también. Sí, claro. Para estar en la política, para estar en el medio artístico hay que tener piel dura. Pero en la política hay que tener una coraza. Y les digo, no lean, no se metan. Porque de repente me dice mi mujer, oye, me están empezando a atacar. ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste o qué hiciste? Ándale, ¿qué dijiste? ¿Qué pasó? Le digo, no te preocupes, no respondas, bloquealos y no te metas. Porque también le preguntan de Bárbara Mori a tu mujer. O sea, ¿qué tiene que ver una con otra? Mira, no sé, de repente seguramente... Es que no falta la gente tonta que mezcle una cosa. O sea, a mí me atacan con Luis Miguel y que cómo mi mujer pudo haber estado, elegido estar conmigo que con Luis Miguel y que... Le digo, precisamente, imagínate, eso contesta sola a la pregunta. Imagínate. O sea, llevamos 16 años juntos. O sea, cuando preguntan, ¿pero cómo pudo haber escogido? Ahí está la... No tengo yo que responder nada. Sí, sí. Se responde sola a la pregunta. Hablando de mi familia, de mis hijos, de mi estabilidad, de mis principios. Y este... No tengo nada que aclarar y yo no tengo ningún empacho en hablar o no hablar de temas. Yo nunca llego a una entrevista y digo, esto no me lo preguntes, ¿eh? No, para nada. Esto no lo digan. Para nada. Nunca. ¿Por qué? Porque la congruencia me asiste y siempre he sido... Si tú te pones a ver mi vida con lo que hablo, con lo que digo y con lo que... Vas a encontrar congruencia. Sí, 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 por supuesto. Que me dice, oye, dices esto, pero por el otro lado en tu vida es... No, no hay forma de que... Y eso la gente no lo soporta. Qué encanto de nieta. Es lo máximo. Mila es lo máximo. Apunta para estar dentro del mundo, del espectáculo. Yo creo que ella, más que mis hijos y mis hijas, más que mi hijo y mis hijas, yo creo que ella trae mucho más eso. Ella ya tiene, es Mila Mayer Sutil en sus redes, ya tiene casi de 100 mil seguidores. Y tiene cuatro años, ¿no? Tiene cuatro años y platica con sus... Les dice, hola, hola chicos, hoy les voy a hablar de la basura. La basura no se debe tirar aquí porque la basura empieza... O sea, tiene una conciencia social tan bonita y tan importante y lleno de satisfacciones, lleno de amor. Y que sepas que voy a continuar en la política. ¿Vas a seguir? Eso te lo quiero recalcar. A ver. Porque piensan que porque ahorita no tuve continuidad, yo no necesito un puesto de representación popular para ser una voz popular. Voy a seguir apoyando a quienes me pidan apoyo en temas de violencia. Mayer. Así es, así es. Yo no me detengo y lo seguiré haciendo. Y voy a continuar en la política porque me da satisfacción más que cualquier premio, reconocimiento del medio artístico, disco de oro. El saber que ayudaste a una persona, a una, o que a través de una ley pudiste apoyar a un grupo minoritario. De verdad es una satisfacción que deberíamos de buscar todos. Es parte de nuestros principios. Y si ayudamos a una persona o a dos, se puede hacer el efecto mariposa y generar cambios positivos. Ese es el mejor pago. Definitivamente. Pero de eso no se vive. Hay que también generar. Ah, no, claro. Tus hijas comen, ustedes necesitan. No, yo tengo que, sí. Me da mucha satisfacción, pero yo tengo que seguir trabajando, tengo que seguir produciendo. Pero hace tantos años que algún día me hablaste y me dijiste, oye, tienes que venir a ver algo que acabo de hacer con Solo para Mujeres. Y fue un fenómeno que los que tuvimos la oportunidad de vivir esa época, de verdad, Sergio. ¿Te acuerdas? O sea, mira, me pongo chinita. Y cuando menciono que fue un fenómeno social, incluso político, cuando dicen, ay, eres un... Le digo, a ver, cuando íbamos a presentarnos a diferentes partes de la República, entraban a las asambleas legislativas o a los congresos locales para votar si nos daban el permiso o no. Me tocó y me hablaba, ¿sabes qué? No nos dejaron entrar, estamos aquí afuera. Había manifestaciones Puebla. En Puebla hubo manifestación porque no nos dejaron hacer. El gobernador nos tuvo que hablar para decir, ya, vengan, ¿cuándo quieren venir? Porque era Bartlett el gobernador, que no nos habían permitido presentarnos. Y hubo una manifestación. Digo, hubo políticos e intelectuales que hablaban del show, del fenómeno del show. Y ahora dicen, ay, es un ridículo porque dice que ese fenómeno de Solo para Mujeres fue social. Sí fue un fenómeno. Monsiváis escribió de Solo para Mujeres. O sea, son cosas que es parte de la historia y de la estructura de lo que vivimos y la gente de repente se le olvida. Hoy en día ya no es tanto, pero sí fue un fenómeno en aquel tiempo tremendo. No fumas, no tomas, no te desvelas, ¿no? Sí, porque es parte de la disciplina. Y eso es lo que yo veo es que a la larga el tiempo te lo agradece. Lo agradece, porque el tiempo, tarde o temprano, tu cuerpo te va a cobrar si lo trataste bien o mal. Y mira, yo tengo 55 años, me siento perfectamente bien. Gracias a Dios estamos sanos, mi familia también. Y gracias a esa disciplina que me dio el deporte. El deporte te enseña que te tienes que levantar temprano, tienes que hacer ejercicio, tienes que cumplir. Y cuando lo haces una disciplina, ya es normal, es natural. Entonces, logras esos hábitos, pero para lograr un hábito necesitas por lo menos 21 días continuos de hacerlo. Y cuando ya lo has hecho durante toda la vida, pues es parte de tus hábitos y logras esa disciplina. Con Garibaldi tuviste, lograron llegar a vender un millón de discos. Sí. Les tuvieron disco de diamante, si no mal recuerdo. Disco de diamante, porque primero era oro, doble oro. Luego platino por 250 mil, luego doble platino 500 mil, triple platino 750 mil. Y somos de los pocos que tenemos un disco de diamante. Y era real. O sea, el disco de diamante era... Ahora sí que pujaban por lograr llegar a la meta, ¿verdad? O sea, ponte a pensar ahorita un millón de discos vendidos que la gente llegó. Hoy en día, pues es mucho más fácil a través del internet, de las redes y todo. Pero en aquel tiempo que alguien comprara, porque eran los acetatos LP, ¿te acuerdas? Sí, 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 claro. Y que la gente comprara eso y no había la distribución y la estructura que hoy en día hay. ¿Qué canciones eran? Pues que te la pongo, Banana, los metleys de música mexicana, La Ventanita. La Ventanita, claro. Oye, y entonces vas ahora a Los Antros y la siguen cantando y la siguen tocando. La siguen en Los Antros, en las fiestas, la siguen poniendo. Garibaldi fue un grupo ícono de fiestas, de reventón, de mariachi, de cumpleaños, de fiesta. De fiesta, de fiesta, entonces, y hoy hasta la fecha de repente lo siguen poniendo y me da mucho gusto, veo a mis hijas que las escuchan y eso pues es padre. Fuimos parte de una generación y en aquel tiempo no había tantas, no había redes, no tantas, no había redes. No, no había redes, claro. Y tú sabes lo que era llegar a tantos países, porque estuvimos en toda Latinoamérica, pero era de estadios. Eras el del paliacate, o sea, no se te... ¿Cuál es Sergio o no? El del paliacate. Sí, lo del paliacate. Y así decimos, ¿a quién es tú? El del paliacate. ¿Quién? Y así se fue haciendo el tema del paliacate. ¿Guardaste el paliacate? ¿Guardaste algo de...? Tengo ahí varios paliacates, pero fíjate que lo del paliacate fue porque un día me hice un corte parecido a esto. Y de repente llegué siempre en domingo y Luis dijo, ¿qué te hiciste? Le digo, no pasa nada. Me quité, me quité de uno que traía aquí en la cintura y me lo puse en la cabeza. ¿Y te quedó? Me lo puse en la cabeza, pero además yo siempre he utilizado el paliacate para todo. En el fútbol americano, en el vólibol, todos los deportes, yo me ponía el paliacate y me ponía el casco encima porque el sudor, yo sudó mucho, entonces se me entraba a los ojos y no podía... Entonces yo me ponía un paliacate y luego me ponía el casco o siempre que hice deporte me ayudaba el paliacate. Y en los shows me ayudaba que no me estuviera escurriendo el sudor y por eso lo usaba. Si pudieras repetir algo del pasado profesionalmente hablando, ¿qué serías, Sergio? Como cantante, como empresario, como conductor, como solo para mujer, ¿con qué te quedarías? ¿Una sola parte de tu vida profesional? Una, no, está muy difícil. Yo te diría que haría exactamente todo como lo he hecho, con aciertos y con errores. A mí me gustaría volver a repetir mis errores porque gracias a esos errores te haces mejor padre, mejor ser humano, mejor hombre, mejor empresario, mejor político. Si no cometes errores difícilmente puedes llegar a ser mejor persona. Dime esto que siempre he tenido la duda y creo que no lo hemos hablado. En el show como empresario de solo para mujeres, desafortunadamente, ¿alguien... Edgar? Edgar Ponce. Edgar perdió la vida. Ustedes iban en la noche haciendo... los iban grabando, todos iban en moto y un imbécil los... ¿Cómo fue? Los atropelló. Los atropelló. Y no traían casco, Sergio. Bueno, número uno, en aquel tiempo no era tan... el casco no era tan indispensable. O sea, siempre fue cambiando. Antes salías en moto y no se ponían casco. Y nosotros estábamos haciendo un video. Por obvias razones no llevábamos casco. O sea, vas un grupo de actores, estás haciendo video, que es lo que quieres... Pues mejor hubiera contratado extras y les pongo casco y digo que son solo para mujeres. La idea era precisamente que vieran quiénes iban en las motos. Por eso no llevábamos casco. Pero íbamos con mucha precaución. ¿Cuántos eran? ¿11? Éramos como 11 o 12. ¿Qué horas eran? Eran como las 12 de la noche. No había tráfico. ¿Ibas hasta adelante? Iba yo adelante, iba camionetas, nos iban cuidando, íbamos en periférico. Pero nosotros no cerramos periférico, íbamos circulando normal. O sea, no había necesidad de pedir permiso ni de cerrar ni de nada. Tú no tienes que pedir permiso para eso. Si tú vas a cerrar una calle para grabar o necesitas espacio, tienes que pedir permiso. Pero si yo voy, si tú vas de coche a coche y vas con tu celular, vas grabando o van en las motos, no pasa nada. Y esta persona, yo tengo los videos de diferentes ángulos que se ve, que nos ve desde... Porque viene todo derecho, hay toda una recta, son como 3 kilómetros de línea recta ahí en Perisur. Y él se ve que acelera y nos ve y va con todo. Su intención era arrollarnos con todo. Esa es la realidad. Decías que no iba tomado. No tiene nada que ver... No, no iba tomado. Yo creo... No, no creo. Iba drogado. Porque no se puede entender una actitud de una persona que quiera arrollar y matar a las personas. Y luego bajarse y ponerse a ver su coche y quitarle los vidrios de encima. Y todos los cuerpos, motos, tiradas. Y él como si nada. Él, su intención era arrollarnos y seguirse. Este, esa es la realidad. Y además, Edgar no murió por no llevar el casco. Edgar murió de estallamiento interno. Del impacto que le dio, todo interno reventó. Y el doctor dijo, a ver, no tiene nada que ver el casco. Edgar falleció por esto, lamentablemente. Fue una pesadilla. Porque estabas ahí, porque lo vivieron ustedes. Porque un compañero murió. Así es. O sea, te pudo haber tocado a ti, le pudo tocar a Alexis. No, a todos. Y digo... Afortunada y desafortunadamente, porque pudieron haber sido más. Hubo fracturas, hubo gente en silla de ruedas, en fractura y todo. Pero digo, pudo haber sido más muertos por el nivel del accidente y del atropellamiento. Y lamentamos muchísimo lo que le pasó a Edgar. Y fue algo muy grave. Y todavía nosotros, Alexis y yo, íbamos en la ambulancia con él. Todavía iba vivo. Lo acompañamos al hospital. Y vivir eso fue uno de los momentos más fuertes. Más fuertes. Y no hay nada que justifique lo que este cuate hizo. Se llama Luis Pascasio Muguerza. Porque él sigue libre. Nunca pisó la cárcel. Luis Pascasio Muguerza fue el que mató y atropelló a Edgar Ponce. Y creo que trabaja en una corporativa de banco. Y ahí está. Y el cuate nunca pisó la cárcel. Este, que porque dijeron que se había quedado dormido cuando es evidente que nos entra, acelera y se va directo para atropellarnos. Incluso él se quería ir. Yo iba hasta adelante. Todavía antes de golpearme, me va a atropellar a mí. Y una de las motos se le mete en el eje, se le mete y lo jala hacia la derecha y se va hacia el puente. Pero él ya me iba a dar a mí. Yo era el último que quedaba parado. Y este, iba yo haciendo hacia acá. Cuando una de las motos se le atora y lo manda hacia el otro lado. Ese es uno de los momentos más tristes, profesionalmente hablando. Dime uno de los momentos más satisfactorios de toda tu carrera profesional. Y pues hay muchos, te puedo decir, por ejemplo, Viña del Mar. En tema profesional, el haber recibido dos veces la gaviota de plata en Viña del Mar. Guau. Cuando dicen que si cantábamos o no cantábamos. La Quinta Vergara, Viña del Mar, es uno de los escenarios más importantes a nivel latino. Y más serios. Y más serios. Y la gente te baja. Sí, sí. Te baja o te corre. Ha habido grandes artistas mexicanos. Yo sé. Que cantan increíble. Y no digo nombres. Ajá. Que los bajaron de la Quinta Vergara. Que la gente los abuchó y los bajó. Garibaldi, cada que íbamos era la locura. Y tenemos la gaviota de plata. El haberle cantado al rey de Marruecos. También. Me tocó, claro. Con la Orquesta Sinfónica Real de Marruecos. Imagínate la Orquesta Sinfónica montando todo lo de Garibaldi. Ajá. Que te la pongo banana, todo. Y además el rey, en pleno show, se levanta y le pide las batacas a nuestro percusionista. Ajá. Y nos dice, sigan, sigan. Y él se pone a tocar las batacas. Ajá. Digo, las percusiones. Se pone a tocar. Y nosotros cantando así de, ¿qué hacemos? Él tocando atrás. Y nos decían, sigan, sigan. Ah, ok. Son cosas... Hasta te brillan los ojos. Sí, no. Es que fueron... Qué padre. Cosas que recuerdas que difícilmente, y digo, ya no las vas a volver a vivir. Ajá. Entonces son experiencias que vives con espectáculos como fue Garibaldi en ese momento. Y grandes satisfacciones. Premios, reconocimientos, los discos de diamante, de oro. Pero ese tipo de cosas son únicas. Muchas gracias, Sergio Mayer. Escoge una piedra, carnalito, por favor. Qué belleza. A ver, esta. Pide un deseo. ¿Qué trae en la mente Sergio Mayer? ¿Qué quiere? ¿Qué desea? ¿Lo tengo que decir? Por favor. Si no, no se cumple, Mayer. Este, bueno, pues evidentemente el tema de la salud para la familia es fundamental. Que eso ya lo tenemos, es tener continuidad con eso. Y que Dios me siga dando salud y vida para seguir trabajando para mi familia, para México, para mi país. Que me da grandes satisfacciones. Ay, Sergio. De verdad es que tienes los pies bien puestos sobre la tierra. Que llegues en bicicleta, que... O sea, Sergio Mayer desde hace más de 30 años, dijimos, sigue siendo igual. Muchas gracias, amigo. Seguiremos y vuelvo. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Cristóbal Franco. Gracias, Diego Forastieri. Gracias, mi querido Beto. Nos vemos la próxima semana. Y esas cinco personitas que me están viendo, les mando todos los besos del mundo y hasta el cielo todo mi cariño. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Adiós. Adiós.